La pregunta del día, ¿cree usted que la alianza que firmarán hoy 12 partidos logrará sacar al PLD del poder? ¿Cree que eso? Bueno, mira, yo tengo aquí algo que quise decirle ahorita, hace un momento. Vamos a ver qué es. El listín diario tiene la pregunta del día. ¿Cree usted que la alianza que firmará 12 partidos políticos logrará sacar al PLD del poder? Ah, bueno, ¿copiaron a nosotros ellos? No sé quién copió a quién, pero eso es lo que quería significar. Bien, miren. Bueno, el guión de nosotros está hecho desde allí. Ahí están los resultados. 78% dice sí y el 22% dice no. Todo aquel que se ha hecho o se ha hecho la idea porque siempre ha estado del lado del que se ve triunfante y no por el análisis y por la consideración propia de la realidad. Señores, el 10% que dicen solamente y minimizan los del Palacio que se ha ido del PLD, no es juego que sea el 50% y que lo que quede próximamente es un cacarón. Sí, pero tampoco nos vamos a poner locos por un 50% y hoy. Bueno, pues súbanle un poquito más. Es que se puede manipular. Pero no un poquito más. Yo no te voy a poner el 50%. Pues súbanle un poquito. Puede ser, yo creo que el ELL se llevó del PLD un 10% a un 15%. No, pues si siguen el 10% no va a estar en la realidad porque la población lo está percibiendo. No es un 50% porque eso es fácil determinarlo. Ahora se ve lánguido y triste ese sector, el que dejó. Tú acabas de admitir ahora que es un día o un 10%. Aquel que dejó, aquel, el PLD se ve lánguido y triste sin la presencia de Leonel y esa playa de hombres que abandonó, lo dejó el poder. Entonces tú estás diciendo que el 85% o el 90% que quedó se ve lánguido. No, no, no. Estamos hablando de que el 78% dice que sí. Y que hoy no es un 10% que se ha llevado Leonel. Es más. En San Francisco de Macorís, a propósito de las elecciones que se aproximan para la candidatura municipal, se están presentando situaciones que van cambiando día a día. En un momento se plantearon diferentes alternativas de parte de la fuerza del pueblo. Y hasta el día de ayer tenemos una llamada a los buenas. Buenos días. Adelante. No puedo salir a trabajar sin antes verlo a ustedes. Muchas gracias. Me dicen que mucha gente tiene ese mismo problema. Esto es diario, Socrates. Gracias, hermano. Yo quiero un cambio en este país, pero yo quiero un cambio también con la juventud. Ver a Julio como diputado, ver a Francis como alcalde. ¿Verdad que sí? Es decir, cosa nueva. Sí. Tú sabes, cosa nueva quiere decir, ve a Carolina también en el ayuntamiento, ¿cómo no? Por alianza país, ¿cómo no? Porque yo quiero la juventud que haga ese relevo, que haga ese relevo en realidad que nosotros necesitamos, no de lo mismo. ¿Dóctor, por qué usted no deja fuera a Sócrates y a mí? Porque, ya ya, tú no eres político. Exacto. Porque tú lo que haces es defender, tú sabes, tú lo que defiendes el gobierno, pero tampoco digo que tú estás cogiendo cheque ni mucho menos, porque eso es mentira. Yo sé que tú lo defiendes por cosas tuyas, por capricho. ¿Y por qué usted no pone a Sócrates? Porque Sócrates no es político, Sócrates es controversial, Sócrates es igual que yo. Eso es cierto. Y por eso no lo puedo. Gracias por su llamado, mi amado. Miren. Doctor, gracias por su buena llegada. En la cara a las elecciones municipales, ¿quién ustedes piensan que tiene más posibilidades de asarse con un triunfo electoral en el caso de que no se concretice la alianza? Y Miledis vaya en representación del gobierno, del PLD, de que Manuel Trinidad vaya en representación de la Fuerza del Pueblo, de que SIGUI ONG vaya en representación del PRM y de que Juan Francisco vaya en representación del lado. ¿Cómo que se llama? Unido Podemos. Unido Podemos. Unido Podemos. Unido Podemos. Bajo esa posibilidad de que no se concreticen los acuerdos y que no apoyen a otros, ¿cuáles son las posibilidades reales que ustedes le den a cada uno? ¿Cada uno por su lado, ustedes creen que pueda venir a Miledis? Mira, hay un aspecto que lleva a Miledis en contra y es que no tendrá ya el apoyo de esa facción de Leónel Fernández, que sabemos que ciertamente, independientemente de la división, ya existían rivalidades dentro del PLD. Bueno, es que ella admitió como que no lo necesitaba mucho. No, pero una cosa es que ya lo admito y lo digo y otra es la realidad, porque vemos lo que pasó en las elecciones pasadas con Juan José, que ese factor fue que hizo más importante o que afectó más de manera negativa a la candidatura de Juan José. Sí se necesitan, es lo que quiero decir. Los elementos que tú mencionas de si ganan solos, me parece que no. O sea, como están los partidos políticos, tenemos la llamadita ahí. Aló, buenas. Buenos días. Buen día. Adelante. ¿Cómo está ese equipo? Bien. Muy bien. A lo único que se le puede tener un poquito de miedo es que acuérdense que en este país, la mayoría de gente que votan son gente de las que reciben 500 y 1,000 pesos. Que la gente que está en buena posición le mandan moviendo con política. Es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente posible que utilicen el poder para dar dinero a la calle, aunque quede el país como quede, a ver hasta donde ellos llegan. O sea, que tú piensas que vamos a usar esa tesitura, entonces me le digo que tiene más posibilidades. Bueno. Gracias por tu llamada. ¿Te continúa? ¿Quieres preguntar algo? Sí, con relación a eso, partiendo de que en el caso de la alcaldía no se necesite el 50% más un voto. No. Sabemos que es el que tenga más. Y evidentemente, en el caso, por ejemplo, de que la Fuerza del Pueblo y el PRM vayan divididos, entonces se encontrarían con un PLD un tanto más compacto aquí en San Francisco de Macorís, lo que le da cierta ventaja. ¿Cómo dividido? Míralo así. No es igual, por ejemplo, a que Siquillo con el PRM lleve el apoyo de la Fuerza del Pueblo, porque el escenario que está planteando Sócrates es Iván Torres dividido, lo que haría que se debilitarían los tres, pero en este caso Miledis Núñez llevaría la ventaja porque tiene un partido mucho más compacto y además tiene la fuerza del gobierno y del Estado de atrás. Pero recuérdate que aquí, recuérdate que aquí, en cuanto a competición de candidatura, ganó Leónel aquí y la sigue liderando. 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 Pero aquí dentro de... Del San Francisco. Del municipio. Bueno, en la... Había que ver, por ejemplo, cómo... Porque recuérdate que una cosa es Leónel. Presidencial, sí. Una cosa es lo presidencial, la otra muy diferente. Pero es lo que te digo, si todos estamos, consecuentemente, vamos caminando... Eso es lo más interesante. Ganó Leónel, pero ganó Miledis. Fíjate que Miledis le sacó 11.000 y pico de votos a 8.000 de... No, no, dio pela, dio pela, dio pela en eso, dio pela realmente. Ah, va a José, no, a... A Immanuel. A los dos. A los dos. Ah, bueno, que sí, estaban compitiendo los tres. Fíjate que ella los derrotó a los dos. De manera que no podríamos verlo comparativamente con el nivel presidencial. Claro. Porque ahí se diferencia. Yo le doy cierta ventaja a Miledis Núñez por lo que ya he planteado anteriormente. Mira, otro aspecto que hay que tener en cuenta, o que deberíamos nosotros decir acá, es las jugadas que están haciendo los partidos políticos, caso PRM, coalición, y que tú has intervenido mucho en ese sentido, porque entiendo que tienes la preocupación de qué podría pasar con estas decisiones que se tomen y cómo podría afectar o beneficiar para las elecciones de febrero. Las decisiones, si se toman desde allá arriba, desde la cúpula del PRM, sin tomar en cuenta a nivel local, y las figuras de los candidatos, solamente por una orden que se diga, no, que tiene que ser Juan Trinidad, y que no cuente con el apoyo de las demás, de los demás partidos que están conformando esta coalición, creo que sería desastroso que es que ha ido dirigido el discurso de Francis. Entonces, tener, Fulvio, el juicio, o la mente, la sangre lo más fría posible a la hora de tomar esta decisión, porque Miledis es una candidata que, como dice Thuny, Gerjan, o sea, ganó con muchos votos por encima, y no es un relajo, o sea, no es cualquier cosa que estamos hablando. Tenemos una realidad con la candidatura de Miledis a la alcaldesa, y es que es la candidata del gobierno. Sí. Tiene recursos que el gobierno le va a suministrar, puede contar con la gobernación, puede contar con comedores económicos, porque esas movidas que se han dado, se han dado para eso. Ahora, también tiene la orden del mismo presidente de aplastar a ese sector de Juan José y el sector de la fuerza del pueblo aquí en San Francisco de Macorís. Ahora, del dicho al hecho hay tremendo trecho de tener esa intención. La realidad es que el PLD aquí en San Francisco de Macorís está dividido, dividido, porque tú tienes grandes figuras como la de Juan José, como la de Manuel Trinidad, como la de Andrea Costa y otros tantos connotados dirigentes del PLD, de la fuerza del pueblo, que arrastran grandes cantidades de militantes que antes le pertenecían a ese pueblo. Ahora bien, la debilidad de la fuerza del pueblo y el PRM de llegar a una concertación unificadora facilitaría que ella pueda salir con mejores ventajas en esta contienda política venidera ahora en febrero. No obstante a eso, ambas partes, el PRM aquí en San Francisco de Macorís es mayoría, es mayoría electoral aquí en San Francisco de Macorís, que tampoco las cosas van a ir solas. Si pueden disminuir en un 10% por compra de votos, por ejemplo, por el oficialismo, eso puede ser que me dé a mí una candidatura reñida, pero no definitivamente que sea un sello que ella va a ser la ganadora, porque no va sola. Las condiciones que están aquí son condiciones totalmente especiales y intrínsecas aquí en San Francisco de Macorís, porque ella misma tiene una tasa de rechazo enorme aquí en San Francisco de Macorís. Pero el asunto de que si yo haya estado viajando, haciendo un tour de PRD para PRM, para PRD para PRM, no significa algún desbalance, algún disgusto, qué sé yo, alguna situación a tomar en cuenta a la hora de evaluar la posibilidad de que pueda tener, de hacerse con una candidatura. Sí, al principio hay cierta resistencia, cierto temor, pero la mayoría de los PRD mixtas nunca asimilaron que se fuera. Bueno, esa teoría de que nunca asimilaron que se fuera, no podemos... Mira, mira una cosa, lo asimilaron, mucha gente se sintió traicionando, miren, miren, que por respeto también le da confianza a la sociedad de San Francisco de Macorís. Una parte es el respeto, y vamos a colocársela en su justa dimensión, y yo lo respeto, y lo queremos mucho. Pero el momento político que estaba viviendo tu partido, el PRM, y el que estábamos viendo los ciudadanos del país que estamos involucrados en política, en ese justo momento que está la efervescencia de un Luis Ernesto que se fue para el PRD, que sabemos a qué fue y cómo fue y con qué condiciones fue, porque fue muy aventajado. Creo que la mejor negociación que ha hecho político alguno la hizo él, y de hecho se ha encaramado. Ahora, que en ese mismo momento que ustedes estaban reunificando las fuerzas, que Siquio le saliera por el otro a puerta, también detrás de ese grupo, no produzca una reacción que yo, sin ser del partido, la critiqué. Es que produjo una reacción. Mucha gente lo criticó. Ahora tenemos que estar abiertos. Pero hay que ver cómo la gente lo asimila a eso. Ahora, ya él está dentro del PRM, fue juramentado, que creo que el primer paso era ese, de que él se reivindicara y que el PRM lo asumiera y que él asumiera la carga que trae juramentarse en un partido, en este momento político, para poder representar cualquier decisión que sea, para no cerrarme en una posición que ustedes ya conocen, que debe de ser respetada el acuerdo, porque ya tenemos un acuerdo previo. Hoy se va a firmar ese acuerdo en Santo Domingo, con todas las representaciones nacionales. Entonces, y donde estará mi partido, estamos todos al tanto de esta situación. Es que en la política no se puede seguir jugando, ni se puede seguir dando muestra de doble accionar. Y yo soy de lo que cree y respeto. Ya yo soy un militante de la coalición. No de los intereses de mi partido. No, yo soy un militante de la fuerza, pero de la coalición. Y cuando hablo en esta exposición es, ¿quién se decida? Y yo soy de lo que dice. Y lo dije ayer y se lo voy a repetir hoy públicamente. Si es para conservar un candidato, ya que tienen la senaduría, a conservar un candidato del PRM, pues para eso dejamos el que está. ¿Tienes que pudiera conseguir un buen número? Conseguí una posición de tiempo, sumiendo mi posición con él. ¿Ustedes no lo creen eso? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es lo que están buscando? ¿Números, números, números? Quiero que se la juzguen con relación a él. ¿Y tú no te la vas a juzgar? ¿Quién? Ahora voy con eso. ¿Quién ustedes piensan de esos candidatos que hemos mencionado, que les conviene más al municipio de San Francisco de Amacorí para que asuma la sindicatura? ¿Cuálquiera de la coalición? ¿Cuál ustedes creen que va a haber un candidato? ¿Cuálquiera de la coalición? ¿Cuálquiera de la coalición? ¿Hablamos de Miledis? Trinidad. ¿Cómo tú la conoces? ¿Cuálquiera de la coalición? Hablamos de Manuel Trinidad, hablamos de CQNG de las Rosas y hablamos de Juan Francisco... ¿De Juan José Rosario? No, Juan Francisco de las cosas. Es de Chinito, creo que es de Sanidad. Juan Francisco Tavera. Bueno, yo me voy a limitar a responder que tendríamos que ver la propuesta del gobierno municipal. No, no, no. ¿Tú sabes que eso qué propuesta de gobierno? El chino aquí, Alianza País... Ah, tenemos una llamada. Buenos días, tú conoces a Miledis, conoces a Siquio, conoces a Trinidad. Buenos días. Dígame. Lo que pasa es que Alessia no va. Ok, no, no, yo lo sé, pero él le... Dice que no vaya. Sí, sí. Yo estoy claro en eso, pero es porque se dan unos ingredientes... Gracias por su llamada. Y yo soy de los que creen que debemos respetar el acuerdo y la coalición que se va a firmar hoy. Y esa candidatura pertenece a la coalición. ¿Quién sería? Yo me la voy a jugar. Emanuel. Entonces, Siquio, Siquio le da estabilidad y tranquilidad a la municipalidad. Y si se junta con una serie de jóvenes y una serie de proyectos que hay de modernización de la ciudad de San Francisco de Macorís, sería ideal. De ser Juan Trinidad le daría también... Manuel Trinidad le daría también una nueva oportunidad a un político, a Juan Trinidad. A Manuel Trinidad. A Manuel Trinidad, una oportunidad de darle al pueblo de San Francisco de Macorís un nuevo semblante también. Ahora, de ser mi lady, es la misma continuación de lo que se ha hecho desde el Estado. Para mí. Tenemos un referente positivo de Manuel en materia de deporte. La misma... No, pero es mi parecer. Por ejemplo... Pero como haces la comparativa Miledis, que es lo que no se... Sí, Miledis, por ejemplo, tenemos un referente que podemos decir, mira... Pero dijo, ¿es esto el tuyo? ¿Es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Yo me voy a limitar... ¿Cuál es el tuyo? No hay problema. Yo me voy a limitar... A ver... Yo me voy a limitar a ver la propuesta de los municipales de cada uno de ellos. ¿Quién tú crees de ellos tres? Bueno, está entre Siquio y Miledis. Bueno. Está entre Siquio y Miledis. Yo te voy a decir algo. Miledis, ¿sabe por qué? Por la cuestión de que pudiera recibir el apoyo directamente del gobierno central, en caso hipotético de... Ah, tú dices para conseguir mayores realizaciones. Conseguir mayores recursos y realización de obras. Y en el caso de Siquio ha demostrado ser un... Mira... Por lo menos en el tiempo que duró, que fueron dos años, ¿verdad? Sí. No duró muchísimo. No duró periodo. Periodo y medio. Claro. Mira una cosa. Ok. Yo, mi posición, soy de la coalición. Si la coalición decide que es Emanuel, para mí es el más idóneo. Y Emanuel tiene consigo parte de lo que dice Fulby. Cuando te doy la respuesta a ti, Emanuel tuvo la experiencia como regidor y fue presidente de la sala. Y hizo una buena actuación. Y conoce de municipalidad. Y fue quien asumió la parte municipal o política municipal del PLD en la alianza. Y lo dijo preparado también. Y sobre todo... Y tuvo una visión. Tiene una visión y una preparación importante. Emanuel, debemos de darle un voto de confianza. Y la coalición lo que aspira es que haya una verdadera armonía en este acuerdo. Que más que los intereses de grupos o de la coalición, la sociedad tiene que entender que aquí se están dando muchos de los casos que vemos de inequidad, de falta de institucionalidad. Es porque la concentración del poder está en una sola mano. Es tiempo de que balanceemos y recoger la oportunidad que nos da de tener un equilibrio en lo municipal y en lo congresual. Que no haya un poder. Mis alcaldes, mis alcaldes, mis senadores. Mi presidente, como dijo una candidata senadora. Todo eso. Pero gente con visión, con visión de Estado. Entonces ahí tendríamos un tranque y un bochinche todos los días. No, no, no. En la Cámara Legislativa aquí no se aprobaría nada y sería un problema también. Tendrían que ser gente preocupada por el país y no preocupada por sus propios intereses. Esa será la gran tarea de conseguir el consenso. Si aquí hay consenso, hay desarrollo democrático. Mira Bolivia. Pero no tenemos los aspectos que maneja Bolivia cuando se hace una transformación de esa manera. ¿Qué tú dices de eso, Carolina? Mira, creo que la parte que dice Geryan de que lo ideal es que sea un candidato que tenga a favor, si se quiere la sala capitular. Para mí es rotundo no, porque no podemos pensar que la persona que llegue a una alcaldía necesariamente tenga que ser allegado o afines con los regidores, porque entonces no tendría sentido. Yo entiendo que nosotros necesitamos un cambio. San Francisco de Macorís, al igual que el país, necesita un cambio. Pero un cambio real, no un cambio de personas que están buscando agruparse o que están buscando conformar un grupo de gente con su imagen cuestionada, me refiero a nivel nacional y todo lo que tiene que ver con la coalición y toda esta conformación de pequeños partidos unificados al PRM, es más de lo mismo. En el caso de San Francisco de Macorís, por supuesto que yo asumo y me apoyo total a la candidatura del profesor Chino Tavares por Alianza País. Él planteó acá y conocemos el proyecto del gobierno de proyecto local del gobierno de la alcaldía, del profesor Chino, donde plantea puntos importantísimos y tiene una visión de lo que hay que hacer y de lo que nosotros necesitamos mejorar. Aquí ha estado Miledis, Trinidad nos lo hemos traído acá como candidato. Tenemos otra llamada, no hemos escuchado nada sobre su gestión. Sí, bueno, sí. Adelante. Sobre Siquiones, lo único que debemos tomar en cuenta es que Siquiones ha vinculado mucho en los últimos años y deberían hacer un oportunismo, como que el abogado de beneficio propio es para él. Así no puede, no, ahora sí. Entonces, eso es lo que le preocupa al pueblo de San Francisco de Macorís sobre Siquiones. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Una gente que esté de aquí para allá, usted tiene que tener tan claro. Mira, la gente puede leer. Oye, Fubio. Tiene que estar claro. Mira cómo la gente lo interpreta. Hay que darle la oportunidad a la gente de resarcir su error. No, pero hay que... ¿Cómo es un error? Ahora fue un error que se fuera. No, no, digo yo. Luego va a ser un error, voy a ver para el PRD. De mañana. De mañana.